Ok, vamos a entrar por la puerta trasera para empezar a ver pacientes. Vengan conmigo. Ahí. Van a ver acá que una vez entras al hospital, estamos entrando por una entrada alterna. No es el primer, así que van a ver aquí que le hacen examen, le chequean la temperatura y le ponen un vendaje para ustedes, ok? Deja de grabar. Aquí llegamos al cuarto piso. Este es el piso del coronavirus, aquí es donde está todo. Así que van a ver cómo es esto aquí, ok? Stop. Ok, vengan conmigo, les voy a enseñar. Pase. Entonces, cuando hay un paciente que tiene COVID-19, lo ponemos en un cuarto así. Y aquí tiene las patas, tiene todo. Aquí tienen todas las enfermeras lo que necesitan para entrar a los cuartos. Aquí ven, miren. Gown, todos, aquí. Y no pueden entrar sin estar completamente cubiertos. O sea, detrás de esta puerta, aquí hay pacientes con COVID-19. La gran mayoría se están recuperando ahora, le va bien. Pero este piso, especialmente, tiene más de 30 pacientes con COVID-19. Y miren cómo ellos toman todas las precauciones, todo, para que nadie se contagie, ok?